Bienvenides a nuestra primera mesa redonda de Se Regalan Dudas. No les puedo explicar la emoción que sentimos, creo que todas las que estamos aquí presentes. Queríamos un espacio en donde pudiera haber más participación. Y el podcast a veces nos limita a que solo podemos tener una invitada o un invitado. Y de hecho, hace poquito, si escuchan Se Regalan Dudas seguido, sabrán que tuvimos un capítulo de gordofobia. Lo sacamos y después nos dimos cuenta que habíamos sido muy poco inclusivas en la forma en que lo habíamos comunicado. Nos hicieron saber, y gracias, que hay mucho por aprender y que estábamos hablando desde una posición quizá de privilegio, que nos nublaba un poco poder ver otras cosas. Entonces, hoy invitamos a tres mujeres que creemos que tienen diferentes perspectivas y además trabajan en diferentes ámbitos. Que quizá nos pueden ayudar a entender mejor esto de lo que sabemos poco y queremos educarnos. Y creo que al final eso es lo que hemos tratado de hacer en Se Regalan Dudas. Lo hemos dicho mil veces, no somos expertas en ningún tema, pero tenemos muchas ganas de aprender y de hacerlo mejor cada día. Que creo que hay muchos temas. Y a lo mejor hoy tenemos esta conversación y dentro de un año, las cinco aquí pensamos diferente. Y está bien, también creo que es parte del proceso. Entonces, le quiero dar la bienvenida a Pris, Ana Pau y Raquel, que nos acompañan hoy. Una es nutrióloga, otra es psicóloga y otra es activista. Estamos muy emocionadas de poder hablar de este tema. No, antes de empezar, solo quiero decirles que es un sueño mío y de Leti hacer esto. Tener a más gente. A veces, como dijo Leti, nos sentimos limitadas, no solo en perspectiva, pero en experiencias y demás. Y bueno, admiro a las tres muchísimo. Y creo que desde el día en que pasó el capítulo, tanto Leti como yo nos hemos dado a la tarea de estar un poco más atentas a este tema. Que creo que sí lo contamos 100% desde un lugar de privilegio. Yo me metí a un curso de Ana Pau y le dije cuando llegó de que tomé uno. Pésima estudiante que soy. O sea, ya no volví porque no pude. Pero con esa clase que me dio y esa clase que tomé con otras mujeres, me educó tanto que dije, guau, o sea, esta es la única forma en la que vamos a poder hacer un capítulo o un espacio donde realmente haya diferentes perspectivas. Y también donde podamos educar a más y más gente. Entonces, es un honorsazo para mí que estén las tres aquí. Gracias. Qué emoción. Oigan, me gustaría ver, sobre todo, Raquel, quizá empezar contigo, ver si nos puedes ayudar a entender específicamente qué es la gordofobia para quienes no escucharon ese capítulo o por primera vez están escuchando este término y no saben ni siquiera de qué vamos a hablar. Bueno, pues voy a dar una definición. Digo, hay muchas definiciones, pero pues básicamente la gordofobia es esta discriminación normalizada, aceptada por la sociedad, validada que existe hacia las personas gordas. Es decir, las personas que tienen un cuerpo por arriba de no sé, no sé en qué momento uno empieza a ser gordo, no? O sea, cuando, dónde está la raya, dónde defines, pero bueno, sabemos que vivimos en una cultura, en un mundo que durante mucho tiempo ha privilegiado y cada vez más ahora a los cuerpos delgados. Sí, entonces la gordofobia es este rechazo, esta discriminación, pero también es este miedo arraigado que tienen las personas delgadas a engordar por lo mismo, porque es un miedo a perder privilegios. Porque cuando vives en un cuerpo delgado, y yo vivo en un cuerpo delgado, y para mí es muy importante reconocer ese privilegio, yo no he experimentado jamás la gordofobia en carne propia. Y por más que como delgada yo pueda tener miedo a engordar y eso pueda de alguna manera afectarme, no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia vivida de las personas gordas que han experimentado esta discriminación sistémica, sistémica y avalada, aparte por las instituciones, por los gobiernos, por los sistemas de salud, porque esto es, yo creo que es la única de las pocas discriminaciones que siguen todavía aceptadas en nuestra sociedad. O sea, hoy ya no es políticamente correcto decir que uno es racista o que uno es homofóbico o que uno es sexista, pero a las personas gordas abiertamente se les agrede y se les violenta, ¿sí? Todos los días. Todos los días. ¿Y por qué? Porque se asume que las personas gordas son gordas porque quieren, ¿sí? Porque no se portan bien, porque son indisciplinadas. No le echan ganas. No le echan ganas. Total. Me gustaría preguntarte a ti, Ana Pau, yo sé que eres psicóloga y que has visto, has acompañado a muchísima gente, qué ha hecho la gordofobia, cómo se internaliza y cómo es la persona, no solo gorda, sino la persona de la sociedad, cómo se comporta en esta gordofobia, o sea, qué hacen, qué decimos, que me di cuenta que también yo participaba y ni siquiera cuenta me daba, o sea, cómo es un poco el perfil de quien tiene gordofobia y también cómo afecta a las personas. Pues mira, la gordofobia viene de la creencia, y esto yo lo aprendí de Raquel, la creencia de que un cuerpo delgado es mejor, más valioso, más bonito, más saludable, solo por ser delgado, y que uno gordo es menos saludable, menos bonito, menos, ¿no? O sea, solo por ser gordo. Y entonces, a partir de esa creencia, así como se creía antes que la homosexualidad era una enfermedad y que todos eran pedófilos y que, o sea, cosas que ya no, ya sabemos hoy que no es real, la gordofobia es así, o sea, tienen mucha carga de creencias, ¿no? Entonces, justo ahorita que Raquel platicaba de la diferencia entre una persona que experimenta gordofobia y que tiene un cuerpo delgado y una persona que experimenta gordofobia y que tiene un cuerpo gordo es el nivel de gordofobia que experimenta, sí, o la dimensión. Entonces, la gordofobia tiene cuatro dimensiones principales. La intrapersonal, que es la que hacemos hacia adentro, que eso, las personas gordas y delgadas la experimentamos, ¿no? Que es, pues, creer que si no bajamos de peso no somos suficientes. Después está la interpersonal, que es la que aplicamos a otros. Hacer chistes de gordos, decir, me veo gordísima junto a tu amiga que es más gorda, o sea, como todas esas cosas. Después, la institucional, que es los médicos que no atienden bien, no caber en una silla y que no haya otras opciones para sentarse, que de hecho, yo les reconozco, a lo mejor ni lo sabían, pero el hecho de que tengan un espacio así para que Pris y yo nos sentemos es mucho más cómodo que a lo mejor la silla en la que está Raquel, porque a lo mejor ya me sentiría apretada o en una silla como en la que están ustedes, ¿no? Y después está la ideológica, que es la creencia de que las personas gordas son flojas, descuidadas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan gorda seas, pues es el nivel de discriminación que vas a sentir, ¿no? Entonces, hay gente que solo tiene gordofobia intrapersonal. O sea, ni el sistema, ni la gente, ni nadie los trata como gordos, pero tú sí te percibes. Tiene que ver con los estereotipos de belleza y demás, ¿no? Y fue eso, Prisa, a lo mejor lo que nos hizo falta en el episodio, ¿no? Porque sé que tú lo escuchaste y me gustaría entender cuál fue tu, no sé, tu... Tu impresión, mientras lo escuchabas, ¿y qué hizo falta? Yo y mi boca, güey, mi don, mi maldición. Maldición y bendición. Sí, por eso estamos aquí. Porque gracias a eso estamos acá. No, y te lo juro que, o sea, después les escribimos luego, luego a ustedes, porque nuestro community manager, o sea, todo, pero creo que esa boca, que luego es maldición y bendición, lleva a crear espacios. No lo hubiéramos hecho. O sea, si tú no hubieras sabido... No hubiéramos sabido. No hubiéramos ni siquiera sabido que nos habíamos limitado en cómo vimos ese capítulo. Entonces, agradecidísimas. Ay, muchas gracias. A ti y a tu bocota. Esto no pasa muy seguido, muchachos, entonces sí lo agradezco. La verdad, bueno, yo como les platicaba, y les lo platicamos antes de empezar con todo esto, yo ya tenía un tiempo escuchándose regalan dudas por las chicas del equipo, de la passionista y tal. Y bueno, entonces, cuando viene este episodio de gordofobia, porque ya seguía las redes de Se Regalan Dudas, dije, yes, motherfuckers, a ver, quiero ver a quién llevaron de invitada. Y vi al nombre de esta chiquita y dije, ah, bueno, no la conozco, pero vamos a ver. Y entonces vi las stories de acuerpada. Yo y mi bocota también. Sí, no, aquí estamos, ¿no? Y mira. Y entonces vi las stories de acuerpada y después me escribió Fer de Food Freedom y me dijo que, güey, ya escuchaste el episodio. Y yo y que, no, justo estaba por escucharlo. Escúchalo, haz stories y por favor me cuentas que ya quiero ver qué vas a decir. Y yo, oh, ¿qué está pasando? Y entonces ya fue que lo escuché y dije, híjole, o sea, fue como más hablar de la gordofobia internalizada, que todo lo que pasa que tienes que experimentarlo en carne propia para decir, ay, cabrón, sí existe. O sea, sí, sí no es algo que se inventó la generación de cristal, porque no se aguantan, porque no sé qué, por bitches gordas, flojas. O sea, no, de verdad, o sea, he experimentado que un galán a lo mejor que quiere conmigo no quiera reconocerlo ante sus amigos porque le da oso, porque cómo me va a gustar la gorda, porque no me dejaron entrar a un antro en un cumpleaños de mi hermana por gorda, porque, o sea, ha sido de verdad un tema tras otro. Pero yo, obviamente, en redes sociales lo experimento todo el tiempo con... Aquí, a ti seguramente te siguen puras gordas, qué asco, no sé qué. O sea, es como cosas así que digo, güey, qué cohetero es tan innecesario. Yo entiendo, el hate es por cualquier cosa, pero siempre, 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 siempre tiene que ver con mi peso. Yo digo, güey, los reto a que me insulten por cosas que no tengan que ver con mi peso, porque hasta para eso es como, güey, pinche gorda. Y yo, gorda sí, pinche no. En mi podcast, ¿verdad? En mi podcast, ¿qué está hablando? Y yo digo, güey, ¿qué está pasando? Entonces, justo ahí es cuando dije, oh, man, no sé, me hubiera gustado entrar más a fondo a esto que vivimos los gordos, que está muy, muy cañón. Y que es, yo sé, el mundo te dice, quiérete ahora, las redes sociales, body positive y todo. Es como, quiérete, ámate, es súper fácil. Güey, no sé si la cantidad de estímulos externos que vienen hacia ti todo el tiempo, más toda la mierda que ya traes en tu cabeza, porque esto ya lo traemos desde chiquititos, está, o sea, te lo hacen, es como nadar en contracorriente. Sí, la gordofobia no es un tema de autoestima. Total, exacto, la gordofobia no es un tema de autoestima. Yo me puedo querer y sentir espectacular, pero sigue pasando que promueves la obesidad, o sea, pasa, pasa. Entonces, me gustaría saber qué puedo hacer para colaborar, para que esto no siga creciendo, porque lo más triste y lo más doloroso es que muchas veces viene de nuestras familias y ahí es donde te pega de adeveras, porque a lo mejor, pues, no sé, aceptas que el taxista te gritó, te insultó, te dijo, lo que sea, pero ya cuando viene tu familia... No tiene el mismo peso, ¿no? Que te lo diga tu mamá, que te lo diga el taxista. Claro, que salgas así despampanante con tu crop top y tu mamá... No, pero esas no son prendas para ti, hija, ¿por qué no mejor bajas de peso? Mira, con tu carita bien re bonita, si bajaras de peso... Uy, no, no, no. Y me gustaría conocer, para quienes no hemos vivido la gordofobia en todos los niveles, que es la primera vez que escucho que hay diferentes... ¿Sí era niveles la palabra? Sí, sí. Ajá, niveles. Entonces, ¿cómo lo han vivido? Porque esto que dices, siento que hasta no conocer las historias, que es lo que pasa mucho, se regalan dudas. Puedes escuchar que una persona es discriminada por tal, puedes escuchar que el racismo en Estados Unidos, pero hasta que no escuchas la experiencia y entiendes cómo hasta las bromas y comentarios más pendejos y más chiquitos afectan, creo que es cuando puedes visibilizar la magnitud del problema, ¿no? Que empieza por lo chiquito, pero que termina siendo todo. Pues sí, mira, además de todo lo que siempre platica Raquel de la medicina perezosa, ¿no? O sea, de tantas veces que vas al médico y que sales con una receta de pérdida de peso cuando fuiste a quitarte una perrilla del ojo, lo que sea, ¿no? Además de todo eso, a mí las cosas de gordofobia que más me han pegado son las que tienen que ver con pertenecer. Entonces, por ejemplo, estábamos platicando antes de empezar esta grabación de mi boda, ¿no? Que acaba de ser y todo. Y en mi despedida de soltera se mandaron a hacer trajes de baño todas iguales y yo no pude porque el proveedor decidió que llegaba hasta XL, ¿no? Entonces yo tuve que buscar otro traje de baño con un proveedor colombiano que me lo hizo a la medida y la fregada, pero entonces todas van iguales y yo no. Y es ese tipo de cosas que parecería muy tonto, realmente acaba impactando mucho cómo te sientes en un espacio, ¿no? Y cómo la gente que ya no se siente cómoda en un cine y entonces no perteneces aquí hasta que bajes de peso, ¿no? Y entonces eso es lo que nos dice constantemente. Y bueno, si tú vas a un centro comercial, Pris y yo, no podemos comprar en casi ninguna tienda. Y eso al final, pues te acaba pegando cuando vas de shopping y de compras con tus amigas y que tú no puedes comprar en ningún lado. O sea, esas son las cosas que a mí más me pegan, las que tienen que ver con tú no perteneces aquí y no cabes aquí, ¿no? Esas son las que a mí más me... A mí el ir al médico lo mismo, ¿no? O sea, de que ir a la ginecóloga y salir con una receta médica con Redutex para mí fue una de las experiencias más gordofóbicas y terribles y que dije, güey, neta, o sea, ni siquiera puedo tener un espacio seguro médico para decir, oye, me duele aquí sin que me ataquen por mi peso. O sea, fui a varias dermatólogas por un problema que tengo en la entropía, no sé qué, las glándulas, tal, 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 y todas eran, es que tienes que bajar de peso. Güey, le pasa a flacas, o sea, ¿por qué? Y ahí es que les recetas, ¿no? Que es lo que siempre dice Raquel. Y que, ok, si estuviera flaca, ¿qué me recetarías? Ah, pues entonces dame eso que le ibas a dar a la flaca. Claro, a las flacas no nos pasa nada, ¿no? Nunca tenemos ni dermatitis, ni hongos, ni nos duele la rodilla jamás, ¿no? Entonces, es tan violento. Exactamente, es sumamente violento y es creo que de las cosas más dolorosas y eso, obviamente, sin contar toda la parte, a la hora de ligar, o sea, de relacionarte con otras personas, también toda esa tremenda gordofobia, que fue lo que a mí más me pegó en... En adolescencia, ¿no? Obviamente que todo te duele, ¿verdad? Pero en general, eso como justo no quiero reconocer que me gusta una gorda porque, ¿qué van a decir? O sea, es así, en todo, está en todos lados. Quisiera saber, y esto va un poco para las tres, sé que tú ves pacientes que llegan contigo a, literal, para mí, tu espacio fue un espacio de liberación, fue la primera vez que creí que no tenía... Y esto pasó a raíz de se regalan dudas. Y ahora que tomé tu clase y tu curso, dije, güey, estoy hasta rivisisisísima del privilegio. O sea, como creyendo siempre que no, pero sí, o sea, siempre y la verdad por todo, porque soy blanca, heterosexual. ¿Qué pasa y cómo llegan las personas que experimentan tanta gordofobia a ti? O sea, ¿cuáles llegan muertas de miedo, llegan con problemas de millones de trastornos alimenticios de lo que hemos tenido que hacer para lograr? O sea, ¿cómo llegan las pacientes a ti y existe una forma como de, no voy a decir curar porque eso no existe, pero de mejorar la experiencia humana una vez que puedes entender que no tienes que cambiar tu cuerpo, que no hay nada mal contigo, que mereces todos los espacios, que mereces tener las relaciones que necesites y quieras y consideres suficientes y necesarias para ti? ¿Cómo llegan las pacientes a ti y cuál ha sido como el caminar de ellas? Bueno, llegan tremendamente lastimadas, muchas destruidas, literalmente destruidas. Y hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, no digo que hombres, no. También hay hombres bastante, bastante rotos por la cultura de dietas. Pero bueno, la mayoría son mujeres. Llegan aterradas, aterradas a dejar de hacer dieta. Porque, claro, de alguna manera, confrontarse con esto es hacer un duelo. O sea, empezar este camino es, de alguna manera, renunciar a ese cuerpo delgado que llevo persiguiendo toda la vida y, por ende, renunciar a todos los privilegios que el cuerpo delgado me va a traer. Porque mientras esta pinche sociedad no cambie, los privilegios no van a llegar si no adelgazo. Entonces, es un duelo bien cabrón y bien doloroso. Llegan muy lastimadas porque, aparte, todas han creído toda la vida que es su culpa. Eso, el tema de la culpa. Eso, una vergüenza corporal y una culpa pensando que han hecho las cosas mal. Y entonces, de pronto, es entre una sensación de, a lo mejor, un poco de alivio y libertad al oír que no es su culpa, pero un miedo tremendo. Ah, bueno, y entonces, ¿ahora qué? ¿Me estás diciendo que voy a seguir siendo gorda toda mi vida? Porque, digo, para quienes no lo saben, aquí entre nos, las dietas no funcionan. O sea, no funcionan. Sí, quería que llegáramos a ese tema. Sí, claro. Porque ya vi los comentarios que van a decir, es que, pero es por salud. Sí, claro. Exacto. Todo esto se sustenta con el gran argumento, es por salud. Por salud, claro. Esa es la bandera de la gordofobia. ¿Qué? Ok, bajo de peso y a lo mejor tengo un test orden alimenticio tremendo y a lo mejor tengo relaciones súper tóxicas, súper violentas. A lo mejor me, o sea, tengo tantas, tantos pedos mentales y emocionales, pero estoy flaca. Entonces, mi salud, pues, chido, ¿no? O sea, se fue al carajo. Sí, claro. Y cuando me dices cómo llegan, muchos llegan con la salud bien jodida. No nada más emocional, evidentemente emocional, pero física también, porque se han metido pastillas, chochos, ayunos, este, locos, cantidad de cosas. La dieta de la piña, de la increíble keto. Claro, claro, claro. Entonces, ya sé. Pero es que no has probado justo. No es una dieta, es un régimen. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es cambio de hábitos, Pris. Por Dios. Claro, tan sencillo. Entonces, ahora, cuando me preguntas, ¿hay camino? Sí, sí hay camino. Es un camino durísimo. Durisísimo. O sea, no es fácil. ¿Hay salida? Sí, sí hay salida. Yo no te sé decir, cada camino es distinto. Yo no te sé decir, y aquí nos hablarán más, Ana Pau y Pris de esto, pero yo no sé si hay un lugar donde tu cuelgas, pones tu bandera y dices, ya llegué. ¿Qué eso te iba a decir? No sé si hay un destino final. No sé si hay un destino final. Y esto lo estoy pensando porque vi hace un tiempo unas historias que subió Pris de Kelly Osborne, de cómo era tu máxima ídola y como que la seguías por todos lados. Y ahí mismo como que llena de vulnerabilidad, empiezas a llorar, como a decir, es que hay días que entiendo toda esta teoría, pero no por eso hay cosas que dejan de doler cuando es todo un sistema oprimiendo, ¿no? Discriminando. Todo el tiempo. Es tú asqueroso eso, justo verla así completamente delgada, tal, tal, tal. Y yo decir, es que has luchado tanto y realmente tu último grito de auxilio para decir, tengo atracones emocionales, fue decir, mejor me cirujeo y me quito un pedazo de intestino y con eso ya me soluciono y ya ahora sí puedo decir que estoy feliz y saludable. Y yo, Dios, ¿qué? O sea, entonces ese es el destino final. Ese es lo que ya todos tenemos que hacer como último recurso. No hay otra cosa, es un pozo con un fondo bastante corto. No, no, ya, o sea, ¿sabes? Llego un punto en el que digo, tengo un terror a tomar una decisión por mi cuerpo, a decir, y si sí me opero. O sea, todo este tiempo, todo el tiempo, o sea, yo por más que me abandero y digo, mi madre, no lo voy a hacer, por dentro tengo dos Priscilas chocando. La que, la que, la que quiere revolucionarse y retar al sistema y cuestionarse si realmente todas las etiquetas de exceso de azúcar y todas las pendejadas y la OMS y todo están mal. Y también la otra que desde chiquita está súper asustada y dice, güey, quiero pertenecer, me quiero sentir bien, quiero sentirme a gusto, quiero poderme plantar ante la gente y decir, ya no me tienen que decir nada sobre mi cuerpo, quiero dejar de escuchar. Y aparte hay un sistema que te impulsa todo el día a hacerlo. Y creo que algo muy difícil. Es como nadar contra corriente. Sí, creo que algo muy difícil es que este es uno de los tipos de opresión que se cree que tú podrías cambiar si quisieras. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? El tema de racismo. O sea, tú por más que estés sufriendo muchísimo opresión, nadie te dice, es que si tú quisieras, podría ser blanco. O si tú quisieras, podrías dejar de ser homosexual o trans o lo que sea, ¿no? Es una elección y cuando tú sales del clóset como gorda y ya no como la buena gorda que está haciendo dietas todo el tiempo y así, sino sales como gorda a decir, ya, o sea, esto es lo que soy, me cansé de las dietas, ¿no? Entonces vuelves a encontrarte con muchísima opresión, que sí se compara un poco como a salir del clóset LGBT, ¿no? O sea, te eliges a ti primero, pero eso no significa que la opresión se va a acabar. Y con mis clientas yo lo que trabajo es cómo sobrevivimos. O sea, yo no trabajo autoestima, no trabajo, solamente es si el mundo va a estar cabrón, está horrible. ¿Y cómo sobrevivimos, sobreviven, sobreviven las demás que se van a identificar con este capítulo en un mundo lleno de gordofobia que es sistémica porque va desde nuestras mamás y nuestros papás haciendo comentarios hasta nuestros novios que te echan el comentario por acá, hasta las amigas, hasta el que ahorita me dijiste, a lo mejor no iba a ver dónde yo me podía sentar cómoda. O sea, ¿cómo sobrevives en un mundo que todo el día te grita que si cambiaras pudieras pertenecer más y mejor? Pues yo creo... Dime, dime. No, o ser feliz, ¿no? No es nada más cambiar, es como solamente así, signos de igual la felicidad. Y entonces, ¿qué me toca? Pues yo creo que una parte es poder poner límites en tus espacios. O sea, si yo hubiera llegado y no hubiera habido un lugar adecuado para sentarme, sí les hubiera dicho, oye, ¿tenes alguna otra silla? ¿Tienes otro espacio? Eso toma mucho esfuerzo y tengo un enorme privilegio de personalidad, de que yo sí podría decir aquí sin pena de que, oye, pues Pris y yo no estamos cómodos acá, lo que sea. Pero creo que algo que pasa, al menos en los procesos que yo experimento, y seguro Raquel dirá lo mismo, es que cuando la gente empieza a liberarse de las dietas, que son una prisión cabrona, empiezas a sentir la libertad y ya no la quieres dejar. Y entonces, sí, se pone bien difícil lo del cuerpo, pero sabes que te estás eligiendo primero. Por supuesto que hay muchos procesos dentro del acompañamiento psicológico que yo hago, en los que vamos trabajando cómo establecer límites, cómo mantenerte firme en la decisión que estás tomando, de dejar las dietas a pesar de todo lo otro. Y sí, también, gracias a Dios, hoy en día hay mucho más acceso del que había. O sea, Pris, no me dejaras mentir, a los 15 años, ¿dónde comprabas tu ropa? En la ropa de abuelitas, que es la que nos quedaba. Ahorita mínimo ya hay algunas marcas que pues están empezando a ampliarse y demás, pero no deja de ser muy difícil, ¿no? Y creo que es bien importante aquí, y ya medio lo hablamos, pero entender que esto no puede ser nada más un asunto de uno a uno, de decirle a la acompañada, que estamos acompañando Ana Pau y yo, pues acéptate. No, porque el mundo no te acepta. Entonces, si no alzamos la voz, y por eso para mí es bien importante tratar de ser súper contundente retando la gordofobia sistémica allá afuera. Si no salimos, nosotras como profesionales de salud, quienes atendemos estos temas, afuera a decir que es una mentada de madre que sigan pasando estas cosas, estamos siendo incongruentes. O sea, yo no me puedo sentar en consulta a decirle a mi paciente, aparte desde mi privilegio de delgadez, porque sé que mucha gente lo piensa, Raquel, para ti es muy fácil, eres flaca. Claro, es mucho más fácil. Sí, para mí es mucho más fácil hablar de esto. Y no nada más eso, lo he dicho muchas veces, y creo que lo dije en el podcast contigo también, mi palabra tiene más peso porque soy delgada y eso está jodido. O sea, si yo fuera una nutrióloga gorda, yo no tendría el peso que tengo en redes. Porque te estás justificando. Claro, claro, porque dirían, esta mujer, esa es su manera de justificar su cuerpo, claro, ya tiró la toalla, ¿no? Entonces, eso es terrible. Entonces, si no... Ya tiró la toalla. Sí, 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 sí. Entonces, si no retamos a este sistema a la vez, y entonces hablamos de los cuatro tipos de gordofobia que habló Ana Pau, y entendemos, como una vez oí una activista gorda decir en un podcast, dice, yo me puedo sentir la Coca-Cola, la última Coca-Cola fría del desierto, pero eso no quita que el doctor me trate como la mierda cuando llego al consultorio. Entonces, ¿de qué sirve? Entonces, nuevamente, esto es político, esto no es personal. Pero sí está bueno verbalizarlo, ¿eh? Es un reto. Y ahí es creo que donde entra el trabajo con uno mismo de decir, voy a terapia, me preparo, me fortalezco para salir al mundo y decirle al médico, no, vengo por una consulta ginecológica, toma tu receta, no me voy a pesar, vengo a que me revises, ¿quieres o no quieres? O me cambio de médico. O sea, llegar a enfrentar a las personas de alguna manera, polite si quieren, a lo mejor no son como su tía Priscila, que yo te llego así, a ver, no, no es cierto, yo sí soy mucho más, no le tengo miedo a confrontar estas cosas, pero sí de pronto decir, ok, listo, no regreso, no regreso porque no me gustó esto, no, pero que por tu salud, no regreso, listo, se acabó, no voy a discutir, me paro, me salgo, no le pago, y me voy. Y no le pago, eso está buenísimo. Y no le pago, porque si hay gente que dice, bueno, sí, pero me va a decir cuánto le digo, no hombre, que no, vámonos, o sea, te están prestando servicio. Oigan, hay algo que dijeron al principio, y que me gustaría que profundicemos muchísimo en esto, porque también creo que conforme vamos conociendo y hablando de estos temas, y abriendo estos espacios, también vamos, no sé, llegando a un espacio donde nos empiezan a brincar muchísimas cosas, yo ahorita cualquier comentario gordofóbico, cualquier persona, todo ya me salta, lo veo, soy consciente, y elijo quizás irme de ahí, o confrontar a la persona, o lo que sea. Pero hay muchísima gente, por todo esto, este sistema del que estamos hablando, que todavía no entiende cuando algo es gordofóbico o no. Y creo que uno de los argumentos que más se usa todo el tiempo es el de, es por salud. Y lo veo en redes. Cada una de las veces que abrimos este tema de conversación, en el espacio que sea, es la salud que están promoviendo, entonces me gustaría que como profesional de la salud Raquel nos explicaras, porque lo hiciste en aquel episodio que tuvimos contigo, pero me parece fundamental, hoy que estamos hablando de gordofobia, que nos expliques por qué no tiene nada que ver la salud con el tema de la gordura, o del peso, o de lo que sea. Ok, ok. Bueno, primero que nada, creo que es importante hablar aparte de salutismo, o sea, de esta creencia de que hoy en día la salud es el valor máximo del ser humano, más allá de la paz mundial o de cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces a la persona que no es saludable, según lo que nosotros creemos que es, entonces se vale violentarla, atacarla, pero solo si es gorda, eso sí, porque si a una flaca sale fumando, ahí nadie, no sabe nada. Y quien consume un chorro de drogas que las tienen en los huesos, son celebradísimas. Y ahí no hay bronca, ¿no? Y como digo, todos, todos en nuestro día a día tenemos conductas que podrían tacharse de no saludables o de poner en riesgo nuestra vida, ¿no? O sea, la gente que hace deportes extremos, por Dios, se puede matar. Nadie les está diciendo todo el día que son una bola de irresponsables. Vivir en la Ciudad de México es un deporte extremo, definitivamente. Respirar el aire que estamos respirando. Ser mujer en este país es un deporte extremo. Sí, o sea, todos los días estamos en riesgo, pero bueno, eso primero es entender por qué la salud debería de ser el valor primordial de la vida, y nos daría el derecho a oprimir a alguien que no es saludable, porque hay gordos que no son saludables, ¿a esos sí los vamos a oprimir? No, tampoco. O sea, ¿por qué? ¿No? Pero bueno. Tenga aquí en su proceso. Tenga aquí en su proceso. Qué respetación. No chingas. ¿Quién entra cargando el peor pinches kilos? Yo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué te pesan a ti? Y también me parece, o sea, ahorita te voy a dejar continuar solo, pero me parece increíble la tensión que se le da. Es de que, güey, según yo, es súper difícil ser un humano decente. Tú aplícate en tus cosas. O sea, todavía te sobra un cachito de energía para andar diciendo, comentando, diciéndole a todo el mundo de que es que es por salud. Es que es. Aparte, como si de verdad, ¿tú crees que la gente de verdad se pasa las noches, se despierta a medianoche diciendo, ay, ¿cómo estará la salud de Pris? Por Dios, no puedo dormir. Le voy a mandar un mensajito para ver si anda bien. ¿cómo está su colesterol? Estoy bien preocupado. Pris, ¿cómo va el colesterol? Pura, pura hipocresía, por Dios. O sea, no es cierto que a la gente le preocupe la salud de un desconocido, ¿no? Pero bueno. Y que también por ahí decías ahorita en lo de la opresión del salutismo, que creo que también es muy importante. A mí me llega gente que, por ejemplo, es gorda y me dice, y además tengo síndrome de valor por equístico, seguro te pasa muchísimo. Sí. O hipotiroidismo, o si tengo resistencia a la insulina. Y entonces es, es que como estoy gorda, por eso me dio. Cuando en realidad, o sea, la salud un poco es, aunque te, o sea, sí, ¿cómo es? Que aunque te pongas, si no te toca, eso, ni aunque te pongas y cuando te toca. Ni aunque te quise. o sea, ser gordo, si tú tienes dos papás diabéticos y cuatro abuelos diabéticos y a ti te da diabetes, no es por gorda, es porque. Sí, y eso es a lo que quería llegar, que si bien no vamos a negar, porque tampoco vamos a negar que hay una relación, o sea, es decir, hay mayor prevalencia de ciertas enfermedades en cuerpos gordos, sí, si hay mayor prevalencia. Primero que nada, eso no quiere decir que todas las personas gordas la vayan a tener. O sea, hay más prevalencia de cáncer en personas blancas, sí, eso no quiere decir que todas las personas blancas estén enfermas y tengan cáncer de piel, hablando de cáncer de piel, de melanomas. Entonces, el hecho de que haya una mayor asociación no quiere decir que a todas les vaya a dar, pero aparte algo bien importante en ciencia es asociación no es causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Si bien hay una asociación entre cuerpos grandes y mayor incidencia de enfermedades, las personas gordas con cuerpos grandes no solo comparten como característica común el tener una mayor masa corporal o un mayor peso, comparten como característica común la mayoría, si no es que todas, no puedo decir todas, no conozco a todo el mundo, pero yo creo que la mayoría han pasado su vida a dieta. Y sabemos que las dietas provocan estos weight cyclings, estos picos de subida y bajada de peso que generan estados inflamatorios en el cuerpo que condicionan a mayor enfermedad. Entonces, en vez de decir las personas gordas se enferman más, ¿por qué no decimos las personas que han pasado su vida a dieta se enferman más? Las personas que viven en opresión se enferman más. Exacto. La segunda, comparten la característica de la opresión, son discriminadas. Sabemos, sabemos por estudios a nivel mundial que las poblaciones discriminadas en general, cualquiera que sea la razón de su discriminación, se enferman más por el estrés. Y acaba de pasar con el COVID, que la mayoría de las minorías fueron las más afectadas. Porque el estrés de la discriminación también produce estados inflamatorios, pero aparte, esta discriminación hacia las personas gordas, ya lo hablaron ahorita, hace que atiendan menos su salud porque no quieren ir al doctor. ¿Por qué? Porque me van a maltratar, me van a violentar, no hay equipo para atenderme, o el doctor ni siquiera me hace los estudios pertinentes. Entonces, muchas personas pasan subdiagnosticadas porque todo se achaca al peso. Entonces, el estigma de peso también influye en que las personas en cuerpos grandes se enfermen más. O sea, hay muy, no nada más eso, sino también estamos hablando que las, las personas en cuerpos grandes tienen menor acceso a lo que llamamos conductas saludables, porque pregúntenme ustedes cómo se sienten cuando llegan a un gimnasio normativo. ¿Quieres entrar? Desde la escuela, en la clase de deportes. O sea, desde la clase de deportes. No es porque no les guste mover su cuerpo, es porque para qué vas a entrar. yo era más rápido y más resistente que muchos de mis compañeros, hombres y mujeres delgados. Claro, pero no quería yo correr. No quiero. Por vergüenza. Por vergüenza. Y no hay ropa del tamaño para ejercitarnos. Y cuando hacen ropa del tamaño dicen que estamos promoviendo la obesidad. Entonces, claro. O sea, es algo muchísimo más complejo como para decir, es que por gordos se enferman. Por Dios, eso es simplismo. Es, es, es no saber ni siquiera leer un paper científico. Es no poder entender que esto es algo muchísimo más complejo y que la salud es algo no nada más físico y metabólico, es también emocional, es social, es financiero. Cuánto dinero han gastado en dietas, en productos, en no? O sea, cuantos, cuantos lugares has dejado de ir porque no quieres mostrar tu cuerpo. Y también la industria billonaria, no? Que cómo sobreviviría si nos aceptamos radicalmente? Claro. Que venden, que te venden. O si funcionara. O sea, que es lo que decían. Porque la consumirías una vez. Claro, y se acabó, pero no. Y de hecho, alguna vez platicaba, vi platicaba con una activista y ella me decía, pues es que ya ni siquiera, o sea, el tema de gordo igual enfermo ya ni siquiera se evalúa. O sea, incluso en papers académicos no hay como una, no siempre ponen una fuente, haz de cuenta, sino que simplemente es como ya algo que todo mundo sabe, no? O sea, todo mundo sabe que los gordos están enfermos y como que ya ni siquiera se toman el tiempo de hacer buenos análisis, porque es una cosa como que ya sabemos, no? Como de dominio cultural, no sé cómo. Y pues en realidad hay que cuestionarnos esas cosas, porque yo sí creo que hoy que estoy en mi peso más alto es cuando más saludable he estado. Bueno, hoy no, porque hoy estoy un poco enferma, pero en general hoy en esta etapa de mi vida es cuando más saludable he estado y es cuando más gorda he estado, porque claro, haciendo dietas me desmayaba al pararme, no? O sea, mis grupos de alimentos eran súper chiquitos, mi salud social, mi salud mental, todo. Entonces estoy mejor que nunca. La ansiedad, la depresión, todas estas cosas. Estos sentimientos tan profundos de negativos y tan profundos que vienen al pensar en comida, al pensar en todos estos temas que estamos platicando de aceptación y tal. es es la herida está tan profunda, está tan abierta. Es es de verdad un trabajo al salir y tratar de cerrarla con amor para ir poco a poco sobreviviendo en este mundo para llegar a verte como ya te tengas que ver. Pero decir por lo menos la herida ya puedo hablar de comida sin entrar en un estrés, en un odios o decir voy a ver una nutrióloga y no quiero. O sea, es es todo este estrés es tanto lo que requiere para sanarlo que no no puede ser que no me sienta saludable ahora que ya lo puedo hablar, que lo puedo verbalizar, que lo puedo expresar, que puedes ir a un restaurante y no pensar demasiado. Claro que puedo tirar una date y saber que puedo pedirme otra cosa que o la misma hamburguesa que mi date si se me antoja o una ensalada se me antoja y no estoy pretendiendo nada y no quiero. Pero no estoy pensando en si el otro vato va a pensar que de mí y tal sabes como es tanto lo que se requiere. Pris, puedo preguntarte fue un proceso o porque sé que muchísima gente te sigue justamente por la seguridad con la que hablas y como por lo menos es lo que yo siento desde el momento en el que te vi. Como tú radicalmente parece que ya estás en ese lugar, te tomó mucho llegar aquí. Y lo pregunto por todas las personas que quizás te ven desde un lugar de admiración, pero que dicen cómo le hago para sentirme como ella proyecta o como ella habla decisión. O sea, fue así de estoy hasta la madre. O sea, ya no más, ya no más, porque me me tocó también estar en talla M, que fue lo más delgada que logré estar con Redotex, haciendo unas rutinas de ejercicio súper locas y en verídico desorden alimenticio, porque además ayunaba demasiado hace años y de todos modos encontrarme miserable. e infeliz. Y dije, puta, ok, ya llegué. No sé, te ha pasado seguramente, o sea, estar trabajando con modelos y todo que hablan acerca de cómo se sienten mal, cómo se comparan, cómo se sienten feas y cómo se ven a sí mismas no suficientes, cómo también les ponen el cuerno, lloran porque su crush no las pela. O sea, es lo mismo. Y dije, ah, espera un momento. Tampoco se acaba ahí el desmadre. Aunque esté flaca, voy a seguir. Yo estuve en talla M. Y no se acabó. Y no, y sigo igual. Veo estas top models y también sufren. Entonces no se acaba. Entonces si no se acaba, qué chido estoy persiguiendo. Eso es una zanahoria ficticia. Es un pinche holograma, güey. No está ahí. Entonces estoy yo tratando de llegar a esa zanahoria. Y por más que me he acercado, sigue sabiéndome a mierda. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y entonces ahí dije, no, ya, no, ya, ya, no voy por la pinche zanahoria. Nunca más. Jamás. No, pero te quieres cirujear, patrocinio, no sé qué, me ha llegado, me ha llegado. No, no quiero. No busco ya eso, porque no está ahí. Por más que yo me quitara, me estirara, me hiciera más alta, por más que yo pudiera cambiarme, no está ahí. De todos modos voy a sufrir, de todos modos me voy a sentir mal por alguna cosa que tenga, que quiera cambiar. Es un pinche cuento de nunca acabar. Entonces, ¿pa qué? Y ahí me rendí y me entregué al, entonces mejor voy a buscar lo que se sienta bien y no lo que parezca o se vea o la gente interprete como que está bien. Voy por mí ahora. Chingazo madre de todo el mundo. Y ahora sí que casi, casi que empezando por mí, madre bendita sea por la mujer. Pero claro que también hasta ella, o sea, empezando por mi familia, mi círculo cercano, todos se fueron a la fruta. Así de que amigos, bye bye. No quiero comentarios, no quiero, es que ya no quiero que preguntas, no quiero nada. Qué bonita te ves, que no sé qué. Sí, llego a bajar de peso por algún motivo, circunstancia. No quiero escuchar un va súper bien. Te ves no quiero nada y ningún comentario de mi cuerpo jamás, porque me voy a parar y me voy a ir y me voy a distanciar de uno y de mil personas y de las que tengan que ser necesarias. Y pierda seguidores y hágalo. Háganlo. Háganlo que hagan, no me importa. Esa es una de las herramientas que justo yo siempre, o sea, obviamente depende del caso y todo, pero así si puedo dar una herramienta que casi aplica para todos, es que tenemos que crear espacios en los que dejemos de comentar sobre los cuerpos y los platos de las personas. Entonces siempre que me dicen es que no sé cómo poner límites, no sé qué. Siempre les digo el más fácil es por qué no dejamos de comentar de cuerpos y de platos, entonces incluso el ay mira la nariz de no sé quién, la oreja de no sé quién. O sea, los cuerpos no se comentan porque los cuerpos es una cosa que tú no decides, que tú no eliges, que no puedes cambiar. O sea, comentar de los cuerpos ya ya pasó de moda. O sea, como poder crear estos espacios y yo en mi casa con mi esposo tenemos el acuerdo de en esta casa no se habla de los cuerpos. Es el mismo que tenemos Leti y yo. Claro, porque y ni para bien, ni bien, ni para mal. O sea, ni te ves súper bien, vas súper, qué bien que estás bajando. Nada, cuerpos no y platos no. Ni para bien, porque yo obviamente estoy, no he vivido, creo que tres de los niveles de gordofobia, pero a mí, por ejemplo, cuando yo tenía trastorno de conducta alimentaria, a mí que me dijeran, qué bien te ves, qué flaquita. Alimenta. Me hacía no comer cuatro días, literalmente. porque qué miedo perder ese. Entonces el comentario del cuerpo no va ni para un lado, ni para el otro lado. No se comenta por muy buena intención que tengan. Pero es que yo quiero echarle porras. Quieres motivar a alguien? Quieres acercarte a alguien en su en su proceso? Preguntarle cómo se siente y entonces festeja el que se siente bien. A lo mejor. Sin importar cómo se ve, porque está bailando y se está moviendo. No tienes idea que está haciendo para llegar ahí. Exacto. Entonces más bien es solo tienes idea de las consecuencias de lo que está haciendo. Y porque además felicitar a alguien por una pérdida de peso es horrible, porque entonces, por ejemplo, yo que ya estuve en un peso más bajo, cuando te dicen te ves súper bien, entonces no me veía bien antes. Claro. Y entonces qué pánico volverme a enfrentar, que es una de las cosas que a mí me pasaba con mi boda y que es algo que seguramente todas las personas que nos escuchan se pueden relacionar. El volver a ver a la gente en mi cuerpo post pandemia, no en mi cuerpo más gordo, porque casi todos subieron de peso en la pandemia, yo incluida. Y entonces el enfrentarme a mi boda, a toda mi gente, pero mucho más gorda que antes. Y entonces como la expectativa de esos comentarios, creo que si tuviéramos ambientes en los que supiéramos que los cuerpos no se comentan, porque no sabes nada de lo que está pasando esa persona. Pues sí, o sea, incluso felicitar una pérdida de peso. Aparte de verdad, ¿por qué? ¿Por qué felicitaríamos a alguien porque deja de comer? Porque pasa hambre. O sea, ¿en qué momento eso, la fuerza de voluntad se volvió pasar hambre? O sea, es que es tan absurdo. Yo también me caga la fuerza de voluntad. Por eso, por eso. Esa palabra. Es que es fuerza de voluntad. Es que claro. No tienes fuerza de voluntad. Pero aparte es tan absurdo cuando se habla en ese, porque a ver, comer es una necesidad básica del ser humano de supervivencia. Comer y honrar tu hambre es una responsabilidad y un acto de autocuidado. Dejar de comer es descuidar tu cuerpo, de hecho. O sea, decir no tienes fuerza de voluntad porque no, porque no dejas de comer. Es como decir no tienes fuerza de voluntad para dejar de orinar. Qué bárbaro. Llevas todo el día. No, no te puedes aguantar sin orinar. Es absurdo. O sea, ¿por qué alguien tendría que dejar de comer lo suficiente? Sí, me dio mucha risa que alguien en los miércoles hago preguntas y respuestas en mi perfil y alguien me preguntó recientemente por qué luego me dan muchas ganas de comer en la noche? Y le contesté, pues porque tienes hambre. O sea, no comiste suficiente en el día. Tienes hambre, pues come algo. O sea, pero nos lo preguntamos en serio. O sea, en serio nos preguntamos por qué si ya desayuné en la noche. ¿Por qué tengo hambre si ya desayuné? Lo que me dijo mi nutriólogo que me dejó esta dieta. Estoy comiendo lo que ella me dijo. ¿Por qué tengo hambre? No tendría que tenerla. No es hambre, es sed. Es sed. Es sed. Es ansiedad. Es ansiedad. Esa, es como digo, bueno, esperen, me voy, me voy, me estoy haciendo pipí, me aguantan tantito y me van a decir ustedes, no, Raquel, es sueño. No, es frío. Es frío, ponte una chamarra y se te quita, o sea, debo, amiga, ubico. Las trampas de la cultura de la dieta. sí, sí, sí. Sí. Es que son tan absurdas. Yo quiero hacer un comentario, no sé cómo me vaya a salir, pero lo voy a decir. Avientalo. Eso es importante. Cuando salió el capítulo de gordofobia, no me acuerdo quién de las dos dijo que las tres no teníamos la perspectiva, o no sé cuál fue exactamente la palabra, para comentar sobre este tema, ¿no? Que 100% ahora me he educado y todo, pero en ese entonces mi primer como reacción fue marcarle a Leti y decirle, ¿cómo? Pero yo estoy adentro de un cuerpo gordo, yo he toda la vida tenido que sufrir con mi mamá, madre te amo, pero con mi mamá aquí todo el día diciéndome durante la infancia tal, 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 con así como me ven, fui la persona que más peso tuvo de toda mi generación, toda la vida. O sea, como que sí he vivido una parte de la gordofobia que ahora entiendo que no es el pastel completo, ¿no? Y a la hora que vi ese comentario, mi primera reacción fue como cómo se atreven a desacreditar lo que yo he vivido, porque ha sido un martirio y hasta que llegó, se regalan dudas a mi vida. Ahora digo, bueno, si me puedo poner estas cosas y me siento muy cómoda en mi cuerpo y demás. Pero mi primera reacción fue como ni saben todo lo que yo he vivido. Me gustaría platicar de eso, del por qué. Aunque y creo que viene con que todas las mujeres hemos vivido una presión por el sistema de cómo nos tenemos que ver, no tienes que ser la más bella, la mejor peinada, la mejor pintada y solo esas personas pueden tener relaciones sexuales buenas, o sea, como que ha sido que nos ha afectado a todas las mujeres, incluyendo a Leti, que está aquí al lado. ¿Qué pasa entonces con todas las mujeres que hemos vivido la opresión del sistema por los estándares de belleza imposibles que existen sobre nosotras? ¿Y dónde está la diferencia entre vivir un estándar de belleza como es a lo mejor el que ahora entiendo que me ha tocado a mí y a Leti y el que les ha tocado a ustedes y el que tú tratas de literalmente gordofobia? O sea, como que ahí me me costó y me gustaría que habláramos más como por qué yo no voy a poder opinar si yo también he sufrido muchas cosas por tener peso de más o kilos de más o ser talla L en lugar de ser talla S. Entonces, como no sé cuál es mi pregunta, pero me gustaría comentar como ahora que ahora ya lo entendí. Dije güey, claro, o sea, yo nunca me he tenido que preocupar en el avión. O sea, yo llevo en un avión, me volteo y me duermo. O sea, no pienso. No, cuando tú dijiste de las sillas, yo volteé y dije jamás. O sea, nunca me ha pasado por aquí eso. O hay ropa que no me queda for sure en ciertas tiendas que entro, pero la mayoría de las veces puedo encontrar algo que comprarme. Entonces me gustaría hablar de eso, sobre qué es un estándar de belleza que se está tratando de perseguir, como las personas que tienen un cuerpo a lo mejor más delgado y qué es de toda la otra parte que literalmente vive gordofobia, que son cosas y experiencias completamente diferentes. Es que creo que justo esa es la diferencia. Una cosa son estándares de belleza, que eso lo sufrimos todos y, o sea, incluso ahora los hombres también tienen muchísimos estándares y el cuerpo de las Kardashians y el pelo de cierta forma. O sea, los estándares de belleza están ahí, pero la gordofobia es un tipo de opresión, entonces es diferente. O sea, la opresión se vive, como les decía, como en muchas dimensiones y el tema es que tenemos que hablar de los cuerpos más grandes. O sea, incluso yo hay una clasificación que hace una de las activistas que tiene un podcast sobre liberación gorda, que ella habla que la gordura empieza desde la talla 16 americana o la 1X, ¿no? Y que a partir de ahí empieza como la mayor opresión. Sobre todo ella lo mide en cuánta ropa puedes conseguir y pues eso se traduce a muchas otras cosas. Pero entonces los estándares de belleza están, porque incluso Leti seguramente has vivido, pues tuviste un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, probablemente en tu vida has tenido muchísimos temas de estándares de belleza y eso es súper válido. Pero la gordofobia es una opresión totalmente distinta. Y entonces creo que se nos entremezcla, porque por supuesto que parte del estándar de belleza es ser delgado, ¿no? Entonces se nos se nos revuelven. Pero en la gordofobia tenemos que hablar que incluso Pris y yo somos privilegiadas aún, yo más que Pris y Pris más que muchas otras mujeres que de verdad no consiguen ropa más que hecha a la medida, por ejemplo, ¿no? Total, de hecho yo ya estoy justo ahorita cuerpo pospandemia, estoy llegando a ese punto en el que la 3X de Forever 21, que yo siempre toda la vida había utilizado L o XL, la 3X de Forever ya algunas piezas ya no me cierran. Y dije, puta madre, ¿qué voy a hacer? ¿De aquí a dónde? Ya no entro ni siquiera en las plus size que soy ahora. Y hay un chingo, un chingo de gente en esa posición. Y ahí ya empezó mi pánico mayor porque dije, ¿y ahora? ¿Dónde? Sí, y eso se traduce a lo de las sillas. Y ahora ya el cinturón del avión me queda así como de algunos aviones, ya me queda como apenas. O de los juegos en Six Flags, ya sabes de qué. Unos hitos así que digo, ya no entro. Y yo, perdón, creo que aquí lo que es importante es distinguir los dos términos. Hay algo que llamamos violencia estética. La violencia estética es esto. Es esta obsesión, es esta violencia que se ejerce sobre todo con las mujeres de cumplir con ciertos cánones estéticos que tienen que ver no solo con tamaño de cuerpo, sino que tienen que ver con no mostrar arrugas, no mostrar canas, no mostrar vellos. O sea, claro, un montón de cosas, de imposiciones socioculturales. Claro, eso es violencia estética. Y nos afecta a todas, a unas más que otras, porque eso tiene que ver con personalidad y con también, y con privilegio también. Y con contexto. Y con contexto, porque las de piel blanca no tenemos la opresión, digamos, o la violencia estética hacia los cánones de piel blanca. O si tenemos ciertos rasgos faciales que se adaptan más a lo canónico, a lo hegemónico, pues entonces tenemos más privilegio. Porque la discriminación también puede ser interseccional, no nada más. Claro, claro, mientras más identidades opresivas tengas, o sea, no es lo mismo, la misma opresión que vive una mujer gorda blanca, heterosexual, que una mujer gorda, negra, homosexual, por ejemplo. Trans. Trans. O sea, te puedes ir al, entonces es, las identidades se van, se van sumando, pero bueno, la violencia estética es eso, y la gordofobia es la discriminación. Magda Piñero lo resume muy bien, ella dice que la gordofobia tiene tres, tres pilares o tres vertientes, dice, se asume que los cuerpos gordos son cuerpos equivocados en el sentido de moral, estética y salud. Las tres. Sí, moral, porque son personas a las que se les atribuye características, como la pereza, el descuido, la suciedad, cuántas cosas se atribuye, ¿no? Moralmente hablando. Me han dicho, pinche gorda, ojalá me toque toparme contigo, porque seguro apestas. Sí, o sea, quisiera. Sí, o sea, sí, es la parte moral, es la parte estética, tu cuerpo no es bonito y la parte, aparte no eres saludable, ¿no? Entonces, es importante entender que son dos cosas distintas. Ahora, eso no quiere decir que dentro de la violencia estética, las mujeres delgadas también podamos padecer, un poco los efectos de la gordofobia, porque tenemos miedo a engordar, pero no es lo mismo tener miedo a engordar, que vivir en un cuerpo gordo discriminado. Que eso fue lo que yo no había entendido, o sea, ahora que abrimos esta conversación, fue como, fue el sentir y el comentario que hice fue más, hace una falta de desconocimiento de este lado, porque no lo conocía, yo dije, ¿cómo? O sea, si supieran lo que hemos pasado, pero ahora lo entiendo de decir, claro que no, estoy llenísima de privilegio dentro de la violencia estética que vivo y que ejerzo y que me ejercen todo el día sobre mí. Sí, que justo una amiga mía me preguntaba, como ella es delgada y me decía, como hasta dónde puedo hablar del tema de gordofobia? Y yo le decía, pues mira, tienes que entender que así como en el feminismo, o sea, yo hablo de feminismo en mi cuenta y lo hemos hablado y demás, ¿no? Y soy súper privilegiada. O sea, sí, yo puedo hablar de que, pues no me dejaban los mismos permisos que mi hermano o que, pues viví un poco de opresión aquí y allá, pero definitivamente para nada estoy en lo peor de lo peor. O sea, para nada. Y creo que eso también es muy importante. O sea, no, creo que no hay que invalidar la experiencia de todas las personas porque, pues es tu vida, ¿no? Y aún cuando la misoginia te pegó de alguna forma, pues para ti fue importante porque es tu vida, ¿no? Pero sí es reconocer también, la tengo bien fácil, ¿no? O sea, siendo una niña güerita de buen estatus socioeconómico, educada, con acceso a la universidad sin pagar yo nada porque mis papás me la pagaron. O sea, todas esas cosas, o sea, claro que tengo, ajá, tengo muchísimo privilegio sobre otras personas. Y hay gradientes, ¿no? Creo que es lo que decíamos. Hay gradientes, o sea, lo que voy es conforme más engordas, más te alejas del privilegio y más te acercas a la opresión, ¿no? Hay una activista también que se describe como infinity fat. Sí. O sea, soy ya más allá de lo gordo. Debe ser, debe ser Ash la que hizo la categorización. Ella define gorda, pequeña, gorda, mediana, súper gorda, y yo le digo gorda infinita en español. Exacto, gorda infinita. Y hay otras, una vez que vi un podcast de unas mujeres que me gustó que se definían. Nosotros nos definimos como in betweenis. Somos las que estamos en medio. O sea, no estamos ni en el lado más. Andas como más o menos por ahí. exacto. Como yo soy in betweenis. Que eres como una compañera blogger. Soy la flaca de las gordas, ¿no? Entonces, como que de las gordas estás en lo menor y de las personas tallas regulares, estás en la mayor y estás ahí bailando. Que te quiero decir que si no hubiera mujeres que yo hubiera seguido en redes sociales, porque literal no crecí con nadie gordo a mi alrededor. Ni no me puedo acordar. O sea, literal en ejercicios que he hecho con mi psicóloga así, pensándonos. Y el primer ejercicio que él me dejó, me dijo, busca a mujeres gordas que te gusten. Y yo buscaba. Yo no es que no conozco a nadie, es que no sé qué. Busca hombres guapos, gordos que te gusten. Y yo no encuentro, no sé qué. Y cuando empecé a tener Instagram y empecé a seguir a mujeres que cuentan su historia, o sea, lo he dicho un millón de veces, para mí fue, me cambió la vida. Porque yo no conocía mujeres in between o como quieras, que no fueran flacas, viviendo una vida feliz. O sea, y hubo un comentario que me hicieron mis papás hace muchos años y que vive impregnado en mí, que me dijeron, es que vas a ser más feliz, flaca. Entonces, yo toda la vida crecí con, vas a ser más feliz, flaca. Y cuando hablo con mi mamá de este tema, me dijo, era una pinche ignorante porque mis papás ambos han hecho la chamba de perdónanos por todo lo que hicimos. No sabíamos, o sea, literal no sabíamos más. Y mi mamá me dijo, yo literalmente creí que ibas a ser más feliz siendo más flaca. Es que sí ibas a tener más privilegios, flaca. For sure. O sea, esa es la cosa. No es que ibas a ser más feliz. Sí. Ibas a ser más acreedora privilegios si adelgazabas y tu mamá eso es lo que quería. Los papás queremos que nuestros hijos tengan la mayor cantidad de privilegios. Y al final no tenemos representación de mujeres. Yo hablo de eso en mis cursos. No tenemos representación de mujeres gordas que no estén hablando de pérdida de peso. Y para mí, yo de hecho, Fritz no lo sabe, pero te pongo en mi curso como uno de los ejemplos de a ti, a Mitch Rodríguez y a algunas personas las pongo como en representación de estas son mujeres que no hablan de dietas todo el tiempo, que están viviendo sus vidas. Ahora con lo de mi boda también un tema que yo tuve que trabajar mucho es ver novias gordas, porque tú dime en las novelas, que es donde más salen novias, no? O sea, al final siempre la boda, ni en las películas, ni en las revistas, en ningún lado ves novias gordas. Y en los catálogos de vestidos de novias. Entonces yo decía, cómo voy a ser una novia gorda si nunca las he visto? Y tuve que hacer todo un trabajo de buscar novias gordas y de seguir cuentas de novias gordas para decir hay otras como yo. Y justo, justo creo que eso les iba a decir como la importancia en todos los aspectos de la vida, que lo hemos hablado tanto en se regalan dudas, se regalan dudas de la representación y la visibilidad en todos los aspectos, porque entonces, como tú decías, gracias a que ahora existe el mundo de redes sociales, para bien y para mal, porque es un arma de doble filo en todos los sentidos. Pero creo que por primera vez muchas personas, desde no sé, su orientación sexual hasta ahora con la gordofobia, con lo que sea, puedes encontrar todo tipo de personas viviendo todo tipo de vidas sin sentir que como que eres la única, o que algo está mal contigo, o que sobre todo creo que nosotros tenemos ya varias amigas, o sea, Joaquina y personas que además son dueñas de sí mismas con una seguridad y sensualidad, que era lo que te decía hace rato, que te hace confrontar todas estas ideas que a mí me han hecho creer como yo también quizá dentro de esta cabeza, tengo ciertas, no sé cómo se diría, como ciertos, como ciertas preconcepciones que tengo que derrumbar, pero cuando ves a estas mujeres, dices, wow, ¿no? Hasta yo aspiro a ser así, pero si crecí sin un solo ejemplo, entonces, ¿cómo va a vivir en mi cabeza? Lo que no ves, ¿cómo va a existir? Y que es lo que siempre hablamos también en sesiones, de que la relación con el cuerpo no tiene nada que ver realmente con tu cuerpo, con el tamaño de tu cuerpo, que es lo que decía Pris, ¿no? Como cuando fui talla mediana no me sentía bien, y entonces ves a las delgadas y, pues es que sí, no tiene nada que ver con el tamaño de tu cuerpo, porque si asociamos tener una chida relación con el cuerpo, solo cuando el cuerpo está chido, pues se te va a derrumbar en cuanto empieces a envejecer, o si te embarazas, o si adquieres una discapacidad, lo que sea, o sea, la relación con el cuerpo no puede venir de qué tan bonito es, ¿no? Y también creo que en eso que hablas como de, de que pones a Pris, y, o sea, yo he tenido mujeres que literalmente me han cambiado la vida, o sea, a ustedes las acabo de conocer, pero hay mujeres que yo las vi por primera vez, y para mí fue literalmente ver a un unicornio en un campo, yo volteé y dije, ¿cómo? ¿cómo está tan sensual? ¿Cómo Joaquina, mi amiga, se entalla el pantalón, y se para en un escenario, y nos tiene a todos con la boca abierta? ¿Cómo no puedes dejar de ver a Joaquina en una cena, porque está, yo volteé y dije, no, no, o sea, para mí fue, literalmente le digo a Joaquina, no he estoqueado a nadie más que a ti, o sea, es la persona que más abajo me he ido en el mundo, porque yo no lo podía creer que una mujer, que tuviera un cuerpo, porque no se veía como que el que me dijeron que debía de tener fuera y tuviera todas las características que me dijeron que solo la gente delgada tenía, y por eso creo que es tan importante seguir, estar, incluir y todo, porque hay mujeres como yo que crecimos con nula representación, y todavía ahora las veo y digo, el otro día le enseñé una foto a Leti, yo siento que ya me puedo poner esto, voy a, me voy a comprar una outfit así, y ya me lo quiero poner, porque digo, pues si ella puede, siento que yo también voy a poder, o sea, como que, pero es eso, es la importancia de la representación que no existe en ningún espacio de ningún tipo, y empieza a ver, esa es la cosa, hace, de verdad, yo hace tres años que empecé con esto, es que, no había nada, llevo seis en esto y tampoco había, y quiero aprovechar para hacer un llamado a la industria de la moda, a ver si ya incluyen otros tipos de cuerpo, que no sean los de reloj de arena y de pera, porque ya vimos, sí, hay gordas así, también hay otras gordas, sí, sí, que gordamos de arriba, que tenemos panza, hasta ahí hay estándares de belleza, hasta ahí, hay estándares de la gorda aceptada, si hay gorduras permitidas y gorduras que no, claro, si te engordan las chichis y las nalgas, entonces no hay tanto tema, pero de la panza no, nunca lo había visto, y ahí está, y ahí está Ashley Graham en su espectacular cuerpazo, pero no tiene panza, sí, también hablo de eso en el curso, y le crecen las chichis, y claro que salen Maxim, y claro que salen Sports Illustrated, y claro que rompe así madres, porque es altísima y tal, en las pasarelas, pero entonces una gorda bajita, panzona como yo, que me engordan los brazos, la joroba, ta ta ta, todo, yo qué, yo no estoy bien, o sea, no es una gordura, y también por ejemplo, Ashley tiene esa cara privilegiada, también, o sea, también hablemos de otro tipo de rostros, otro tipo de pieles, otro tipo de, o sea, representación de todo, y en México, o sea, tuve una, una de cliente, tuve una agencia de modelos plus size un tiempo, y fue un pedo, nunca pude meter una modelo, más allá de la talla 13, es la talla que más me aceptaba, que es la talla 14 americana, pero en lo, en general, una plus size era desde la talla 8 americana, que es, no es talla plus size, pero modelos de esa talla, me las pedían, entre la 8 y la 14, eran las que trabajaban, y una tienda departamental me dijo, buscamos algo tipo Kim Kardashian, pero blanca, y como un poquito más gorda, y yo, y esa es tu modelo plus size, que buscas, entonces, sí, sí, la tienda internacional, este perfil, blanco, cabello castaño, que se hace tanto internacional, pero que se hace aspiracional, y sin panza, porque es que si no, no le cierra la ropa, y yo, por eso llego yo a la tienda, y me quiero poner un pinche pantalón, y digo, ¿por qué no me cierra? Te quiero gastar, y la modelo de ahí dice, que es plus size, te quiero gastar dinero, eso es lo que siempre decimos, es como tan absurdo, también chambeamos, güey, también tenemos lana, quiero invertirle algo, puta, y no puedo tampoco, entonces, está muy cabrón, imagínate un mundo de fashion vloggers, llego yo así con las fashion vloggers, y traen así de que, pues este saquito, y no sé qué, yo, yo me tengo que hacer malabares, con Forever 21, Shane, y H&M, y cosas que puedo, por mis privilegios, bendito Dios, y la fortuna que tengo, de poder pedirlas a los estates, o ir y cruzar, este, la frontera, para ir a comprar algo a otro país, pero aquí, por favor, he ido al tianguis, he sacado ropa, de tianguis, de segunda mano y tal, que viene de paca, de ropa gringa, porque solo así, es como, ah, ok, aquí encontré algunas tallas, pero es ir, a meterte al montón, ahí al tianguis, porque, güey, pero jamás, podría yo utilizar algo, ni de temporane, diseñador, ni nada, porque, y claro, es algo que las mujeres flacas, jamás nos cuestionamos, exacto, o sea, esa es la cosa, el otro día que grababa podcast, también con Mónica, no sé si la conocen necesariamente, Mónica me decía, tenemos que hablar nosotras, las gordas de lo que vivimos, para que ustedes entiendan, lo que no han vivido, entonces me decía Mónica, por ejemplo, me dice, yo para elegir, donde sentarme, donde voy a ir a cenar, o a tomar algo, dice, no me fijo, ni en los precios, ni en la comida, ni, me fijo en las sillas, claro, o sea, lo primero que me fijo es en la silla, yo elijo el restaurante, por la silla, o sea, y las mujeres flacas, jamás, no, te fijas, te das cuenta, cómo es la silla, si saliendo al restaurante, fijaste cómo era la silla, jamás, sí, que algo muy importante, que creo que, o sea, a mí me siguen llegando mensajes, y ya me cansé de explicar, de, pero entonces estás diciendo, que un cuerpo gordo es más saludable, y entonces, de nuevo, como está esta cosa de la salud, pero yo siempre digo, tú crees que la aerolínea está pensando, el IMC correcto cabe en este asiento, y por eso lo hago de ese tamaño, o las marcas, o sea, el IMC cabe hasta una talla 12, y hasta esa voy a hacer, o sea, realmente ahí es donde te das cuenta, que no es, o sea, lo de la salud está ahí abajo, y también ha habido racismo científico antes, o sea, que se decía que las cabezas de los negros, eran de un tamaño diferente, y que por eso eran más salvajes, no sé, parecían más a los monos, entonces, ahorita hay una gordofobia científica, ¿no? que también, pero en realidad, si ves los espacios, y los lugares, y la accesibilidad en general, te das cuenta que no tiene nada que ver con salud, porque Victoria's Secret no elige sus modelos por salud, ¿no? o sus tallas, o sea, al final las marcas, sí, las marcas en general, y los espacios no piensan en el IMC cuando dicen. Y sabes que aparte la otra cosa es, aparte el absurdo de pensar, si les hacemos la vida difícil, entonces, se van a poner las pilas, ¿no? o sea, es como, ese es el discurso, ¿no? Vamos a hacer que odien sus cuerpos tantos, para que así los cambien. Y esa es otra de las cosas que yo quería hablar, para la gente que nos va a estar, escuchando, que a lo mejor van a estar escuchando esto, y van a decir, no manches, y además ahora yo soy culpable, porque hice un chorro de dietas, y yo me odio, y creo que algo bien importante, y que también trabajo mucho en mis espacios, es el tema de autocompasión. Vivimos en un mundo que está cabrón, entonces, se vale que quieras ser delgada, o sea, se vale, seguramente le pasa, porque a mí también me pasa, que sí, el día de mi boda dije, ojalá hubiera hecho una dieta, y no, porque realmente fue la mejor decisión, además como la atrasé por COVID, imagínate, hubiera estado tres años a dieta, pero, o sea, creo que es muy valioso, y muy válido, que tú puedas decir, sí, sí quiero ser delgada, porque es bien doloroso, o sea, creo que no hay que volver a culpabilizar a la persona, por sentirse mal por la opresión, y querer hacer algo distinto, intentar salir de esa opresión, es normal, y creo que no hay que, no hay que hacer sentir mal a la gente, porque a lo mejor no se escuchan, y se sienten mal por sus historias. Claro, y esto no es contra el individuo, es contra el sistema, entonces es como bien importante, no contra la persona, contra el sistema. Quisiera, sé que ya estamos llegando al final, llevamos una hora platicando. Wow, se me pasó de volada. quisiera hablar un poco sobre, uno, si hay gente que nos está viendo, y esta es la primera vez que encuentro un espacio, donde se abre abiertamente de estos temas, y también algo que yo siempre hago, y me hacen hacer mucho este ejercicio en terapia, es, ¿qué diría la niña interior de mí? O sea, el otro día fuimos a una sesión de fotos, y le dije, estaría volviéndose loca, al menos a mi historia, ¿no? O sea, no podría creer que yo llegué, que hicimos, que hice esto al lado de ti, o sea, como que no lo podría entender, me gustaría como, tú desde el lado de nutrióloga, y de todas las morritas que han tenido, al menos yo, mi primera dieta fue a los siete años, como que le dirían a esas niñas, que empiezan a escuchar esto, que empiezan a recibir otro tipo de contenido, al que no están acostumbradas, ¿qué les dirían? O sea, ahorita que dices de la compasión, yo no tenía idea que ese concepto existía, hasta hace unos años, decir, ah, como puedo ser buena gente conmigo, me puedo dar un break, puedo dejar de estar todo el día, talachándome en la cabeza, o sea, como, ¿qué le dirían a esa niña, que a lo mejor empiezan a tenerla que sofocar, con dietas, o que ahora, que las ve a ustedes, dice, híjole, ¿cómo? Si se puede, si están felices, si viven vidas, si se casan, si tienen relaciones chidas, o sea, ¿qué le dirían? Para empezar, yo diría, cuestiona todo, no te creas todo lo que te dicen, que muchas veces, eso viene en piloto automático, de generación en generación, y nadie se ha atrevido a cuestionarlo, entonces, de entrada, si no te lo creas, investiga, y confía en ti, en lo que tú sientes, más allá de lo que crees, o en lo que piensas, porque es lo que te han dicho. Yo quiero usar un ejemplo, hay una serie que se llama Hollywood, que está en Netflix, y hay una escena bien bonita, en la que un chavo le dice a otro, está situada, no sé si en los cuarentas, o sesentas, no sé, y un chavo le dice a otro, quiero que seamos novios, y él dice, ¿novios? ¿cómo novios? porque pues en ese momento, no había esta visión de futuro, de las personas, dos hombres pueden tener una relación, y construir una familia, y casar, no había una imaginación hacia eso, y a mí se me hizo bien importante esa escena, porque creo que, es que yo no creía que fuera posible, yo no pensaba que podía ser una adulta gorda, y casarme gorda, o sea, no lo veía posible jamás, porque la única imagen que yo veía de grande, era ser delgada, o ser delgada, entonces, creo que lo que yo diría es, puede ser distinto, no lo puedes ver ahorita, pero puede ser distinto, wow, yo creo que quiero aprovechar, para no hablar de qué le diría a una, porque no he estado ahí, sí, o sea, nuevamente he estado como profesional de salud, y yo no he estado, yo nunca he tenido, nunca he hecho una dieta, nunca he tenido, yo creo que soy una especie de bicho raro, porque nunca he tenido un rollo con mi cuerpo, pero más bien, yo les hablaría a las nutriólogas, que están todavía prescribiendo dietas, como yo lo hacía hace cuatro años, sí, yo ahí sí puedo, como entrar con empatía y con compasión, y decir, porque muchas sé que se la están pasando muy mal, oyendo esta información, sí, no es nada fácil, retar todo, las creencias y los conocimientos, que te dieron en la universidad, en tu carrera, ponerlos en tela de juicio, decidir a hacer una transición, si es que estás pensando hacerla, porque el mundo necesita, más profesionales de salud en este enfoque, y entonces, pues creo que le diría lo mismo que dijo Pris, es cuestionate todo, no te creas, nada, investiga, reta tus creencias, y atrevámonos a salir, y a salir de ese paradigma, y a ver, aunque sea ver, la evidencia que hay del otro lado, y a tomar desde ahí otras decisiones, porque creo que como profesionales de salud, tenemos esa responsabilidad, yo sé que hice daño, no lo hice de manera intencional, pero lo hice, porque tú estás diciendo, Ash, me rompe el corazón cuando dices, mi primera dieta fue a los siete años, saber que yo prescribí dietas a niños, o sea, eso es lo que más me rompe el corazón, yo no sabía, yo no sabía, nunca se te olvidan, a mí jamás se me ha olvidado ninguna dieta, ningún menú, nada, un juguado de fresas, que todavía el sol de hoy no me puedo tomar nada, que sea licuado con fresa, o sea, no me puedo tomar una nieve de fresa, porque me sabe a la dieta esa. Sí, entonces, este, de verdad, de verdad, atrevernos a deconstruirnos, a salir de la burbuja, a ver que hay algo más allá, y entender que esto, aparte, es una lucha colectiva, porque qué padre que podamos estar aquí sentadas, dos comunicadoras maravillosas, una activista increíble, una tremenda psicóloga, y una nutrióloga, hablando de lo mismo, porque esto nos conecta, ¿no? Entonces, sí, sí, atrevernos a salir. A mí me gustaría también preguntarles, antes de irnos, cuando empieza todo lo de Black Lives Matter en Estados Unidos, pues, no sé, empezamos un poco como a estudiar, informarnos, hablarle a ciertos profesores, maestras, como, qué podemos hacer, y dentro de todo este estudio, hubo un libro que a mí me cambió la perspectiva de todo, porque decía, es que no es suficiente con decir, yo no soy racista, o yo nunca he sido racista, es tan fuerte el racismo sistémico, que tenemos que ser antirracistas, y eso significa, en cada oportunidad que tú tienes, en cada espacio en el que habitas, de construirte a ti misma, y a todos los lugares en los que has habitado, y las opiniones que has tenido, y a reaprender, y eso para mí fue como un nuevo despertar, porque fue, ok, entonces, si quiero que haya un cambio, no es suficiente decir, no vuelvo a hacer una broma, o no vuelvo a usar esos términos que antes usaba, sino que hay algo que activamente tengo que hacer, si yo quiero ser partícipe de que esto cambie, me gustaría entender en el tema de gordofobia, qué es eso que se puede hacer, sobre todo, si no soy una persona que ha vivido la gordofobia, en los cuatro niveles en los que explicaron, qué pueden hacer todas las personas que están viendo este espacio, y qué sería ese movimiento antisistema, un poco como para sumar a lo que necesitan las personas, que verdaderamente están viviendo esta opresión, y esta discriminación desde todos los ámbitos, instituciones, niveles, etcétera. Pues yo creo que una parte es crear espacios en los que no se hable del cuerpo, eso nos va a ayudar a todes, o sea, crear espacios que no se hable del cuerpo y de los platos, creo que nos va a ayudar a todes, y creo que otra parte es el tema de accesibilidad, yo por muchos años trabajé con personas con discapacidad, discapacidad, y ahora no puedo evitar observar las cosas de accesibilidad, por eso subtitulo todas mis historias, o sea, no puedo hacerlo de otra forma porque ya lo aprendí, y tengo amigos con discapacidad, y creo que para las personas gordas es eso, acercarte a una persona gorda, y poder preguntar, y la accesibilidad a mí se me hace lo más importante, poder preguntar qué necesitas, cómo te ayudo, alguna vez alguien me dijo, si veo que alguien le está haciendo un comentario gordofóbico, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo me acerco? Y yo le decía, no te acerques con el gordofóbico, porque en ese momento lo importante es lo que está viviendo la persona gorda, entonces poder acercarte desde este lugar súper amoroso, de cómo te acompaño, creo que es lo que a mí más me ha cambiado la vida en mis círculos y en mis tribus, qué chingón, entonces es increíble, hablas hermosísimo, no más, estás muy cañona, híjole, sí, yo creo que preocuparnos más por el cómo se siente las otras personas, el hablarlo abiertamente, el comentarlo, el hacer este detox de redes sociales, el ver qué contenido estamos consumiendo, qué tipo de marcas estamos aplaudiendo, también, o sea, qué movimientos son los que tienen nuestra atención dentro de redes sociales, que ahora ya es nuestra nueva manera y única casi de relacionarnos, sobre todo en esta temporada de distanciamiento, es acercarnos, escuchar otras historias y no dejar de creer que nosotros somos los dueños de la verdad absoluta, a mí me dice una amiga que soy una persona que, habita su inconformidad, porque justo eso, me gusta, me gusta estar incómoda, me gusta que me duele decir, ay, no, la cagué, me equivoqué, voy a otra cosa, voy a volver a reflexionar mis palabras, en qué pude haber hecho mejor, esta parte como de hablar conmigo misma para mejorar mis discursos incluso, me ayuda bastante para justamente saber cómo entrarle, y si veo ahora a una amiga en dieta o parte de mi equipo de trabajo que dicen, ay, yo sí me quiero operar las boobies y todo eso, trato de ir, ok, ¿por qué? Platiquemos, o sea, abiertamente y no de que, ay, sí, manita, que sí se vea bien así, o sea, en lugar de seguir aplaudiendo estas cosas, más bien como cuestionarlos por qué es, y platicarlo de una manera más amorosa, más tranquila, más en plan relax y dejar de ser tan, tan juzgona que eso, bueno, pues nunca hay una bandera de decir, ya, ya dejé de juzgar, no, esto está cañón, pero por lo menos intentar ir más allá. Y bueno, yo creo que como, como aliadas, que somos las mujeres delgadas, porque somos aliadas, no, no la experimentamos, muy importante, creo, y ustedes me corregirán, si no, no centrar jamás nuestros cuerpos, sí, o sea, creo que es muy importante no, no, ¿qué, perdón? No centrar nuestros cuerpos en esta, ¿a qué te refieres? Cuando hay mujeres delgadas, que suben su foto y dicen, mira, ya me acepto, eso hace mucho daño. Sí, por favor. ¿Por qué? Porque claro que es mucho, es mucho más fácil aceptarte si eres delgada, entonces, si tú vas a sacar tu foto en traje de baño, con un cuerpo normativo, diciendo, mira, ya no me importa mostrar mi celulitis, no. Sí, es delicado eso, coincido, coincido. Es delicado, entonces, creo que si somos aliadas, no centramos nuestros cuerpos, es decir, nosotros, yo, yo procuro en redes salir lo menos posible, bueno, cuando es videos salgo, pero no voy a poner una foto mía, diciendo, mira, ya me acepté, ¿no? Porque eso, es incongruente, ¿no? Un poco con, con esto. Y bueno, por otra parte, creo que nos corresponde a las personas delgadas, tratar de hacer, a las aliadas, digamos, hacer espacios seguros, eso que decían de fijarnos en el mobiliario, en espacios seguros, en redes, por ejemplo, en mis redes, yo suelo ser una dictadora, o sea, no permito, cualquier comentario que patologice la gordura, o cualquier persona que quiera venir a prescribir cualquier consejo de dieta, o sea, es que ni lo pregunto, lo borro, digo, a veces no puedo estar todo el tiempo, manejo solo las redes, es una locura, pero a veces se me cuelan, pero la medida de la posibilidad, y tengo un reglamento ahí, si tú vas a venir a opinar aquí que un cuerpo gordo es enfermo, no vengas, porque te lo voy a borrar, o sea, este no es un espacio para eso, ¿no? Creo que también compartirnos redes de profesionales, de salud, que no sean gordofóbicos, es súper importante. ¿Tienes tú algún espacio con esa información, Raquel? Yo tengo algún, es que el problema es que hay bien pocos. Hay bien pocos. Sí, hay muy pocos. Pocos, yo ya tengo algunos, tengo una ortopedista aquí en México, ginecóloga, tengo un endocrinólogo que medio entiende, creo que Pris tiene una ginecóloga que quiero que me digas. Nada menos, pues estoy buscando, no tenía citas, me dijo, no, no tenemos espacio en la agenda, pero justo ando en búsqueda, porque también ya me voy a hacer mi cheque. A ver, yo tengo algunas que voy a dar, es uno de los proyectos que yo también tengo, que hagamos un directorio de profesionales de la salud, que se llenen de pacientes. Avísame y apoyamos, tenemos un, el directorio se regalan dudas, incluye todo, pero me encantaría poder incluir esto, tenemos serregalandudas.com diagonal ayuda, y miles de personas entran ahí a buscar todo tipo de especialistas, que ONGs desde terapia gratuita y todo, pero me encantaría, hasta hacemos una sección específica, para que la gente. Pero tendríamos que hacerlo, lo que pasa es que es bien difícil, porque tienes que estar segura de que el profesional. Sí, tendríamos que poner ciertas características, como el pesaje es opcional, como no recetan nunca pérdida de peso, o sea, son cosas difíciles, porque, pues sí pasa que hay profesionales que son muy amables, pero que sí recetan pérdida de peso, que son muy amables y no estigmatizan, pero pesan a todos los pacientes, ¿no? Entonces, claro, wow. Y creo que la última es denunciar toda la cordofobia, cuando vemos, cuando vemos cordofobia, y a denunciarla, cuando vemos que a alguien le negaron un seguro médico, porque no tenía, eso es violencia y es discriminación, y denunciarlo cuando vemos que a alguien le negaron un trabajo, ¿sí? Entonces, usar nuestro privilegio, para visibilizar este tipo de prácticas. ¿Qué sucede esto? Ah, bueno, en el libro tenemos una pregunta, que me gustaría ver si todas pudieran contestar, que dice, ¿de qué manera los estereotipos de belleza te han afectado, y has logrado hacer las paces con el cuerpo que habitas hoy? ¿En todos? ¿De qué? ¿Por dónde empiezo? ¿Otra hora? ¿Cuánto tiempo hay? ¿En qué? O sea, ¿en qué me han afectado? En todo. En todo, todo el tiempo. ¿En qué no? ¿En qué no? Este, pero logré hacer las paces en el momento en que me di cuenta que, pues, podía estar en una pasarela como una flaca, en una revita, éxitos en mi trabajo, tener una pareja, coger, hacer todas las cosas que pueda hacer una flaca, yo también las pude hacer y dije, ah, mira, no está ahí. Entonces, así es como logré hacer las paces y dije, ya no necesito más. Perdón, y nada más quisiera preguntarte, ¿y de dónde viene un poco la fuerza? Como para decir, ni modo, aunque todo el sistema me esté diciendo que no, yo sí. ¿En qué me voy a morir, güey? Nadie se va a acordar de mi six pack. O sea, cuando me mueran, me van a recordar por la persona que fui, por la garra, la buena onda, por lo como lo buena amiga, la hermana, lo tal que fui y no nadie se va a acordar así de, es que tenía el brazo bien guango. O sea, dije, no mames, estoy perdiendo el tiempo. Y cuando llegue un, va a llegar un momento en mi vida, en la historia, en el que voy a ser ya grande y voy a decir, qué estúpida, ¿qué hice? Porque ahora volteo para atrás y digo, qué estúpida, 30 años tirados a la basura. ¿Pero qué crees? No, es parte de mi proceso. Claro, tengo pacientes de 80 años que siguen ahí. Claro, claro, digo lamentablemente no nos llega a todos, pero sí decirles si les va a llegar en algún punto, hagan todo lo posible porque les llegue lo antes posible. Y yo respeto mucho los procesos. Todas tenemos un tiempo diferente, pero de verdad, cuestionense, güey, de verdad no es tan importante, realmente no es tan importante verse increíble, de acuerdo a un estereotipo que además es súper voluble y está cambiando todo el tiempo. Entonces, amigas, nos vamos a morir, o sea, de verdad, de verdad nos vamos a morir, amigas. Y también un estereotipo de belleza que es inalcanzable. O sea, sí, güey. La modelo no se ve como la modelo, güey, las retocan un chingo, es una composición. Fue maquillista también editorial mucho tiempo, entonces, hay un ángulo, hay un chingo de personas, fotógrafos, ángulos, poses, mil fotos, agarras las mejores cinco, es, es, o sea, Photoshop, extensiones de cabello, como las que trae ahorita tu servidora, este, o sea, son muchas, muchas, muchas cosas, y tú te comparas con un equipo de personas, no te comparas con una persona. Entonces, cuando ves una revista o una foto de un espectacular y todo, te estás comparando con un chingo de gente de una producción que está ahí esperando a que la modelo salga perfecta para decir, perfecto, eso es lo que nos va a representar como marca, como medio, como tal, y entonces llegas tú y dices, puta, no me veo así, qué poca madre, soy un defecto. Creo que a mí lo que más me afectaron, los estándares de belleza un poco parecido a lo que dijo Pris, es toda la parte de no poder ni siquiera soñar lo que yo quería hacer, o sea, como estar amarrada, esto es lo que te toca, o sea, te toca ser la gorda y entonces no te toca ser princesa nunca, y no te toca poder dejar las dietas, o sea, como que yo sí lo cargaba, como es la cruz que me tocó en mi vida, ¿no? o sea, es como mi proyecto de vida es que para siempre voy a tener que estar haciendo dieta y no me permitía soñar otra cosa y un poco así nació acorpada y algo que yo siempre digo y que de hecho está en mi biografía o en la entrada de mi Instagram, es que lo que quiero es permitirte tener una vida auténtica, plena y trascendente, o sea, auténtica es lo que tú elijas para ti, lo que a ti te haga bien, plena, completa y con todas las cosas que tú eliges y trascendente, que justamente sea mucho más que cuando me muera, ¿qué van a decir de mí? o sea, ¿cómo voy a trascender aquí en las personas que me rodean? entonces cuando dejé las dietas me permití vivir esa vida plena, auténtica y trascendente que yo decidí cómo soñarla, ¿no? Me encanta. ¿Tú, Raquel? Bueno, yo voy, en la parte personal voy a pasar a esa pregunta porque no, no, no aplica, pero los estándares de belleza evidentemente me llevaron a ser cómplice del sistema opresivo, yo fui cómplice, yo fui opresora, yo prescribí dietas para perder peso e incluso lo prescribí, y por supuesto que a mujeres y hombres también, que ni siquiera se justificaba bajo el supuesto argumento de la salud, o sea, porque yo recibía la paciente que llegaba y me decía, ay, es que subí dos kilos en la vacación y los quiero bajar y que era quizás hasta más delgada que yo, y yo le daba la dieta, porque yo validaba este absurdo estándar que argumentaba que mientras más delgada la mujer, y que ya tenía derecho a, o sea, bueno, claro que cada quien tiene derecho a decidir lo que quiere hacer con su cuerpo, pero yo fui cómplice de esta opresión por esos estándares de belleza, y desde ahí hice daño. Sí. Ya. Hay un libro que a mí me gustó mucho que leí hace unos años, que como que le pone la atención a la cultura de belleza, ¿no?, y a la enfermedad que hay, y dice, se han centrado tanto en hacer que las mujeres nos ocupemos en estar mirando al espejo, que por eso no estamos, y ahorita me recuerdo con lo que dijiste, por eso no estamos mirando nuestros sueños, o sea, hay tanta energía, recursos, tiempo, de cada una que se ha invertido en algo que no se va a ir a ningún lado, ni se va a quedar, como decía Pris, y que nos tiene tan ocupadas ahí, que todo lo que hemos perdido la capacidad de ver o hacer por esto es increíble. Quiero agradecerle de corazón a las tres haber compartido, ojalá sea el primero de muchos, porque este es un tema, pero sé que nos podemos ir a cualquier otro tema, y va a ser una charla riquísima, ojalá que podamos repetirlo en alguna ocasión, ya habías estado, pero también para ustedes, Ana Pau y Pris, las puertas de nuestro proyecto siempre están abiertas para sumar, abrir, incluir, cambiar, es nuestro objetivo más grande, y pues gracias a ustedes que nos ven, si les gusta el contenido, compartan, que necesitamos más personas que escuchen, se suman, entiendan, aporten, gracias. No, gracias, literalmente es de los honores más grandes de mi vida, haberlas tenido ustedes, con un tema que personalmente me ha afectado mucho, pero sé que no solo a mí, a millones de mujeres que van a escuchar esto, entonces les agradezco que se hayan tomado el tiempo de venir. Gracias, y los vemos pronto, nos quedamos con la tarea de hacer ese directorio, yo me sumo a la causa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.